Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, estamos en FIFA 15 Ultimate Team, les presento mi nuevo equipo Acá tenemos de arquero a Bravo, tenemos a Piqué, tenemos a Dani Alves, tenemos a Mascherano, Jordi Alba, Gese Rodríguez, Isco, Guarín, Cuadrado Acá arriba tenemos a Martínez, a Jackson Martínez y tenemos a Ibarbito Vamos a ver que tal nos va y pues a estrenar, acabamos de encontrar rival y miren el equipazo de este loco Tiene a Ramos, tiene a Bomejan, tiene a Gundogan me parece, tiene a... bueno, esos mismos Vamos a empezar con toda y pues esperemos que se pueda ganar Vámonos por acá, el equipo hay que irlo, se le pueden hacer unas cuantas mejoritas Así que vamos a ver que se puede hacer, acá tenemos a Cuadrado Chiquillo ¿Cómo fue, Cuadradito? Vamos, ponésela ¡Ay! ¡R de una y un barbito! ¡Vamos, vamos! Esta es la oportunidad, Ibarbo, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad, vamos ¡Vamos, pegalo! ¡Ay! ¡No jodas! Bueno, vámonos Chiquillo, ponésela ahí Y vos que corras ¡Uh! ¿Cómo? ¡Mata! Mata Bueno, 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 antes de irnos, vamos a hacer el gol ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, Ibarbo! ¡Esa es, esa es! ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡Ibarbin! ¿Qué pasa? Bueno, acá fue, antes de irnos al descanso Que la pongo a este Y que la pegue Antes de irnos al descanso, este partido, parce Está seco No han habido casi oportunidades Muy buena Ibarbo, Chiquillo Arranca la segunda parte y acá sí nos vamos a ir con todo ¡Ay! Este loco, este loco Esto no me gusta Esto no me gustaba Bueno, bueno, bueno Le queda Ibarbito solito Vámonos, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Chiquillo? ¡Ay! ¡La cagué! Bueno, nos vamos, Chiquillos ¡Corre! ¡Corre, Madafaka! ¡Corre, Martínez! ¡Corre, Martínez! ¡Que no! ¡Que va solito! ¡Que va solito! ¡Ponésela! ¡Y Ibarbito! ¡La va! ¡La va! ¡La va! ¡La va! ¡Ay! ¡Ey, juez! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Martínez! ¡Ponésela! ¡Muy buena! ¡Que corre! ¡Ya! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Pégala! ¡No! Ya era hora Ya era hora de marcar otro gol Hasta el momento me está gustando la plantilla Lástima que me tocó estrenarla Estaba lloviendo y eso es un asco Por acá nos vamos ¡Métete! ¡Cuadradín! ¡Oh! ¡Fasta! ¡Cuíramelo lo que hizo el arquero! ¡Eh! ¡Bravo, parce! ¡No! ¡No me gustaste! ¡No me gustaste! ¡Vamos, chiquilla! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Se descargó el control! ¡Se descargó! ¡Ja, ja! ¡Parse! ¿Dónde está el puto cable? ¿Dónde? ¡Ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Ay, no, parce! ¡Van a empatar! ¡Uy! Por lo menos estaba fuera de juego ¡Uf! 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 ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡De la que me salve! ¡Ay, parce! ¡No, no, no, no! ¡De cabeza no! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Se acaba el partido Un partido ahí Más o menos Más o menos Enseñándome Al equipo Pero luego viene El que no me gustó mucho Fue Bravo Y pues ahí tengo otro buen portero Espero lo hayan disfrutado Pues les cuento Que volvió el sorteo De las monedas Y pues En este video Vamos a sortear 100.000 monedas Lo único que deben de hacer Es dejar like Obviamente en el video Ir a mi página de Facebook Y yo publicaré este video Ese video lo comparten Pero en público Si no lo ponen en público Yo no voy a poder ver La gente que lo compartió Y pues no van a poder entrar Al... Al sorteo de las monedas Así que ya saben 100K Para cualquier consola Espero lo hayan disfrutado Si quieren mucho más Pues dejen su like Y dejen en los comentarios Absolutamente todo lo que quieran Cuídense mucho Que no me los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte